Qué tal gente hoy sigo con más de Devil May Cryer misión número 8 Ay ves, es como... sin ojos o algo así o ciego, ahora voy a ser así entonces iniciamos, si no mal recuerdo nos quedamos que estamos intentando como invadir la torre de medios que es liderada por uno de los demonios que no me acuerdo cómo se llama Ah sí, y ayudando a este cuate Ahí él es, ahora entiendo Es justo Pero son las arpeas Ah sí, ahí están Hello Chica, ¿Followenme a dónde? Arriba Para allá Pero quiero agarrar esto, por supuesto Uh, creo que no hay nada más de este lado Aquí tampoco Vamos a ver, tengo el arma esta, pero quiero los puños Ah sí, creo que me hagan Cómo necesito Aquí creo que necesito el hacha Ah no No hay nada de aquí No Entonces los puños Vamos Uh, hay algo Pero no sé si puedo llegar allá Ah, no importa Uh Un pedazo de estrella No, ¿qué vas? Si vas para la vida Jalar Jalar Y Perturbo Uy, jalaran Oh, interesante Un alma de este lado Supongo que tengo que esquivarlos Me imagino No sé si van a salir más trenes Recuerda Esta El Se La La Est Ya Te La El 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 Ya ¡Ah! ¡Qué frega! ¡Ay, te voy a saltar de ahí! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Defres! ¡Ah, no puedo! ¡Defres! ¡Sí, sí! ¡Oh, no sé cómo hicieron! ¡Ah! ¡Cuatro con los escudos! ¡Ah! ¡Es el cuatro de hielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ¡ah, ah! ¡Hoy! ¡A보다... ¿Qué lado fue el que se abrió? Veamos, no sé qué lado se abrió Así que voy a asumir Que fue este ¿O no? Como son iguales no estoy seguro Ah, no, es por acá Creo Sí, creo que sí, por acá ¡Ahí está! ¡Wonset! ¿Ahí está Cap? Estamos... Ah, que nos tapa Pero no necesito nada ahorita, así que... Me voy Voy a adoptarles algunos upgrades Tengo seis habilidades Veamos, cualquiera Demon Evade Y Angel Evade Y Rebelión Ruleta, dice Arbiter 3 de Smash Osiris Double Up Erix Slam, dice Oh, Overcut Mejor Overcut Uy, hay algo aquí Sí No, no sé si tengo ideas Ah, no tengo ideas Tiene una arma Excelente Digo, como dos en este nivel Algo así ¿Qué es ahí? Dice Save us Pero está al revés No importa, apenas debajo mía Seguramente Y seguramente también va a haber una pelea Abismo Este es el otro pedazo de cabeza No importa No importa Ah, pero te toca que se... No 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 Hazle Yuca Que es kio Jam, jam, jam Sí, se ha rompido Bien, pobre, las blancas Si no, si no hay que poner aire Ahí por la muchacha Arriba Ahí está 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 Ah, no. ¿Por allá vine? No, por allá vine. ¿O por aquí? No me gusta, me pierdo, pero solo sé que debo salir por aquí. Creo que por allá hay vida. Creo que eso es vida. Ahí está. Vámonos. ¿Cuál es el mejor? ¿Los puños o el hacha? Ah, voy a dejar el hacha ahorita. Pues aquí es por donde vine. Sí, hay viejas por aquí. Ah, también es Kion. No me acuerdo de eso. No, no me está bajando. No, no me está bajando. Ahí está. Creo que mejor voy a cambiar los puños porque puedo hacer el Hadouken. Aquí, pero allá. ¡Ey! Joder, ahora me saltó. Eso crece, ¿eh? Vamos. Ah, la racha. ¡Ay, jodan un puchico! Ah, chucho, me dejamos un resto. ¡Chin, chin! ¿Aquí? Sí, creo que es aquí. ¿Qué sale, qué sale? Ah, puchinadas. ¿Pero son azules? No. No soy yo el que lo mira. Sí, creo que es yo. Ahí viene. Voy a caer con estos números. Dejo de mal. ¡Mujeron! Híjole, a la que cerca. A ver, con este puedo detenerlo con el Hadouken. ¡Hadouken! Ah, sí, pero como le dije. ¡Venga, venga! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Trabajo! ¡Ah, qué clave de Dios! ¡Ahí está! ¡Ya puedo irme! ¿Eso deberían hacerme? Así sé para dónde está la salida. ¡Venme a ver si puedo... ¡Uy! ¡Destruyé esa cosa! ¡Ah, estoy de ganas! Vamos a ver por aquí. ¡Marras! ¡Ah! Creo que estuvo. ¿Veamos? ¡Veamos! Algo más por aquí. Aquí hay otra puerta. Pero no tengo... ...llaves, entonces no importa. ¡Vámonos! Hay que darle la mitad de su cabeza al... ...guate. Creo que ya estamos llegando. Sí, ¿de qué es? ¿Quién está ahí? ¡Eres yo! ¡Eres yo! ¿Lo has? ¿Lo has? ¡Te los traiciona! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Dante! ¿Me conoce? No. Yo conocí tu padre. ¡Sparta! ¡Puedo verlo en ti! ¡Sparta era un demon! ¡No tengo nada como él! ¡No! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo también! Muy sospechoso, insisto, no va a transicionar. ¡Fin de la emisión 8! SS dice... Y... Fundación final, sí. Jeje. ¿Y dos? ¿Suscríbete?